Sus espesos cabellos rubios era superior a la paciencia de sus ocho años. Estaba leyendo con furiosa concentración, pasando rápidamente los ojos de una línea a otra, mientras trataba de atiborrarse de la mayor cantidad posible de lectura antes de la interrupción que sabía inevitable. Ganó unos pocos segundos gracias a la entrada en el comedor de la señora Moskowitz, con el zumo de naranja. —¡Buenos días, Rabí! —dijo calurosamente la asistenta. —¡Buenos días, señora Moskowitz! Michael fingió no darse cuenta de su fruncimiento de cejas. Hacía varias semanas que ella le insistía para que la llamara Lina. La señora Moskowitz era la cuarta asistenta que habían tenido en las once semanas transcurridas desde la marcha de Leslie. Tenía la casa llena de polvo, preparaba unos huevos fritos que parecían de goma, hacía caso omiso de sus peticiones de Simis y Kugel, y todos sus quisos procedían de latas de conservas para las que esperaba encendidas alabanzas. —¿Cómo quiere los huevos, Rabí? —preguntó.